El expresidente Leónel Fernández lamentó ayer miércoles las pretensiones de una modificación a la Constitución de la República. Yo lamento profundamente que hoy estemos frente al Congreso pidiendo respeto por la Constitución, fueron las palabras del también presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Fernández indicó, además, que su rechazo a una modificación de la Constitución sea por lucha de poderes dentro del PLD. Mediante su discurso, Fernández hizo énfasis en que una Constitución no es un monopolio de un Congreso. Los pronunciamientos de Fernández iniciaron luego de que el merenguero Johnny Ventura cantara el tema denominado No está en venta la Constitución. Antes de su discurso, el expresidente firmó el libro en contra de la reforma. Decenas de seguidores del expresidente Fernández participaron en la marcha hacia el Congreso Nacional en contra de la modificación a la Constitución, que busca habilitar un tercer mandato del presidente Danilo Medina. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.